Mastro 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 todo, incluso a sonreír, incluso hasta decir, hazme solo este pavor y ciérrame la boca de cualquier modo que no pueda hablar, pues lo poco que hay en mí que tú no hayas visto ya es un misterio que tengo que estirar, he intentado distinguir entre nosotros dos pero no hay manera, solo hay demasiada ropa de poco va a durar de poco va a durar que 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 poco va a durar No, no, no Hoy que he decidido ser Un poco más valiente Me ha venido el miedo a buscar